Hey, ¿cómo estás? Espero que estén bien en este día. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Obdiel Ávila, nos vemos en la intro y continuamos con el video. La economía de Cuba socialista queda inmersa en un lento proceso de cambio y actualización, matizada por una excesiva y paralizante burocracia. En la isla se introducen nuevas formas de propiedad y gestión, se negocian y se crean expresas mixtas con capital extranjero, se incrementan los pequeños empresarios privados y el mal llamado cooperativas no agropecuarias, además de las famosas y nuevas creadas MIPIMES. En Cuba no hay vida económica. En Cuba sobrevivimos día a día con lo que aparece. Es verdad, no mueres de hambre, pero debes arreglártela para sobrevivir con una canasta básica miserable y un salario al cual deberá dividir entre 150 para llevarlo a dólar y poder adquirir algo más. Esa canasta simplemente consiste en 5 libras de arroz, unas onzas, es decir, un puñado de frijoles al mes, 2 libras de azúcar y recordar y mencionar que Cuba fue un gran productor de azúcar y que existían más de 160 centrales azucareros en el año 1959. Y hoy en día quedan menos de 30 centrales azucareros. Por supuesto, estos están reconocidos oficialmente. La canasta también constan con unas onzas de pollos importados al mes, un puñado de café mezclado y otros productos como el chícharo, sal, pero bueno, eso ya lo hemos hablado en otros videos. Más de otros productos, por supuesto, sí se pueden encontrar, a pesar de que la mayoría de las industrias están destruidas como la del café, la podemos encontrar en las famosas tiendas de dólares en Cuba. En Cuba, absolutamente todo, desde ropa, calzado, materiales de construcción, insumos eléctricos, se venden en una moneda que no ganamos los cubanos, haciendo más miserable y difícil la vida de los cubanos. En el mercado informal, las divisas cotizan alrededor de los 150-160 dólares. Es decir, esta es la llamada moneda plástica para comprar en las tiendas que oscilan de manera oficial de esta forma. ¿Se estará viviendo otro periodo especial en Cuba? Bueno, es cierto que las condiciones no son las mismas que en los años 90. En tal sentido, puede que los efectos económicos de una nueva crisis no sea igual en la magnitud, pero tampoco son igual las condiciones sociales. El flujo de información a través de internet y del turismo es mucho mayor que en los años 90, cuando por supuesto no existía un millón de turistas, celulares, wifi, etc. Aunque muy mala conexión, pero siempre se puede. La única fuente de información alternativa era la estación de radios de Estados Unidos, que era en su mayor parte interferida con éxito por el gobierno. Ahora el acceso a la información es mucho mayor y la disciplina social menor, sobre todo para nosotros los jóvenes. La situación económica empeora. Quizás no tendría que ser tan dramática como los años 90 para que se generen situaciones desagradables. Desde mi punto de vista, realmente los valores de la población cubana actual son buenos. Claro está, existe un calor humano que nos caracteriza. También, como en todos lados, hay de lo mejor, de lo más malo y de lo peor. Sin embargo, a veces prima lo mejor o lo peor. Debido a muchas veces lo mejor es por el conocimiento y la toma de conciencias inventados en la educación e información. Cuando me refiero a información, me refiero a la diversidad de información para escoger. Por ejemplo, desde el último grito de Hollywood y toda la TV estadounidense, más los 100 canales, ahora me preguntarán, 100 canales, nada que ver. Simplemente son los llamados paquetes. Ahí se ve de todo, mi gente. Y por supuesto, es menos costoso y brinda acceso, por ejemplo, a CNN, en inglés, en español, a Mega TV, Univision, etc. Así como otras cadenas venezolanas, rusas y además españolas. En el mundo hay polarización. Eso es indiscutible y un fenómeno creciente. Las redes son un vivo ejemplo y América Latina es de las regiones, luego del Medio Oriente, donde prevalece este fenómeno por la alta precariedad. Diferencias sociales extremas, ya de eso tenemos un video en el canal y miserias generalizadas. También tenemos varios videos sobre eso, tanto la material como la ideológica. Y aunque Cuba no escapa, por supuesto, por la información, como dije antes, y porque la pobreza no es extrema, sino atípica, teniendo en cuenta la economía como factor fundamental para la estabilidad, se vive en pro de negocitos particulares y búsqueda de prosperidad. Si desde el punto de vista monetario me preguntaras cuál es la calidad de vida del cubano, te dijeras sin titubeo que es terrible. El salario y poder adquisitivo es muy bajo, y esto a pesar de que se implementaron un par de reformas salariales hace aproximadamente 5 años. El salario promedio en Cuba es de unos 3.000 pesos cubanos mensuales. El salario mínimo es de unos 2.100 pesos cubanos. Los salarios más altos no suelen sobrepasar los 7.000 pesos. A esto se suma la inflación, que es muy alta, y hace algunos pocos meses se ajustó una nueva forma de cambio oficial de las divisas, de tal manera de que un dólar equivale a 110 pesos por el estado, y en el mercado informal alcanza aproximadamente los 165 pesos. Por lo que el salario mínimo sería unos 17.5 dólares, mientras que un salario promedio sería unos 25 dólares, y un buen salario estaría aproximadamente entre los 50 y los 60 dólares mensuales. Claro que sería importante aclarar para comprender esta situación en Cuba, es el tema de las divisas. Desde el año 2021 se eliminó la dualidad monetaria, ya que suprimió el CUC, y luego de eso se promueve el uso del dólar. Sin embargo, no se puede comprar en las tiendas con esa moneda, ni se paga en Cuba a los trabajadores en dicha moneda porque se paga en CUP. Esta es una moneda que cada día pierde su valor frente al dólar, y en las tiendas que poseen las mejores ofertas son en dólares llamados MLC, que solo se pueden adquirir desde el exterior si, por supuesto, tienes un familiar que envíe las remesas fundamentalmente. Muy bien, de lo contrario, debes adquirir esta moneda en el mercado negro con el precio dicho anteriormente, o en las casas del cambio con un límite de hasta 100 dólares por persona. En las tiendas de moneda nacional, peso cubano específicamente, la escasez de los productos es abrumadora. No vayas a buscar ningún tipo de alimento como la carne, el cerdo, la pasta, las vegetales, el pollo, el aceite, ni para qué hablar porque eso no existe. Estas tiendas se encuentran desabastecidas la mayor parte del tiempo, que actualmente esa mayor parte del tiempo se hace siempre. Por lo general, esto conforma las grandes colas que se hacen frente a otras tiendas cuando se sacan dichos productos. Las ofertas de queso, yogur y otros lácteos, eso es inexistente. Gracias a la escasez, los precios de los alimentos en el mercado negro son de escándalo. Solamente por mencionar algunos. Un litro de leche, 100 pesos. Un cartón de huevo de 30 unidades, 1000 pesos. Una libra de azúcar, 200 pesos. Un litro de aceite, 1000 pesos. Un paquete de pollo de 2.2, 1500 pesos. La libra de carne de cerdo, que es el alimento número uno para el cubano, 420 pesos. El problema mayor también incide en que se forman excelentes profesionales para los que muchas veces no tienen un empleo que ofrecerle a la altura de esas calificaciones. Y el salario que se paga es en una moneda de bajo poder adquisitivo. Esto provoca que muchos emigren o trabajen en puestos para los que están sobrecalificados. En Cuba es frecuente encontrar un ingeniero, un médico, un economista vendiendo, por supuesto, en el sector privado. Ahora, amigo, ya que me regalaste el like, imagina si cada uno de los elementos previamente explicados no fueron suficientes por sí mismo. Para formar la paciencia de cualquier individuo, imagina el día a día de los cubanos lidiando con cada una de estas situaciones mezcladas. Espero que el video haya sido de su agrado. Y por supuesto, como siempre te digo y te comento, nos vemos en la próxima. Chao. Chau.